Oye, vieja, yo quería partir con algo que estuve leyendo respecto a Mauricio Medina. Yo me imagino que tú conoces a Mauricio Medina, es el Dinamita Show. Quiero aclarar el libro, quiero aclarar algo, porque yo lo conozco muchísimo. Quiero aclarar que Dinamita Show fue lo que fue gracias a Mauricio Medina. Sí, Mauricio Medina es un tremendo libretista, un tremendo guionista, un creador 100%. Muchos dirán, sí, pero el flaco, el otro, era tristoso. Sí, una cosa es ser tristoso y una cosa es ser creativo. Y ahí se combinaban bien, porque uno creaba, montaba todo y el otro, no es cierto, bandejaba todo lo que tenía que hacer. Pero el creador de eso, yo trabajé con Mauricio en el Happening, él hacía las besas de mi sobrino. Trabajamos juntos en el Happening, en La Pobla. Y lo conocí muy bien, nos hicimos muy compinches. Y ahí me di cuenta yo el valor que él tiene como talento. Lamento que esté pasando por un momento complicado, él es diabético joven, él sufrió de diabetes joven, no viejo. Él no tiene diabetes de edad, digamos, de que le ha dado después de los 50, 60 años, no. A él le dio joven. Y eso es todo, perdón, pero usted sabe de mi problema, la santo ya. Usted sabe de mi problema. Le dio joven y cuando le está joven la diabetes es muy terrible. Y le amputaron un dedo del pie, afortunadamente ahora ya está un poco mejor, le está recuperando. Pero él tomó la determinación de retirarse del espectáculo y yo lo lamento. Porque Mauricio, si bien es cierto, no quiere seguir en las tablas. Mauricio debería ser un individuo que debería formar, claro, formar humoristas. Ya formó a varios, pero debería seguir formando humoristas. A ver, de repente vemos nosotros, Cata, aquí estamos con el escenario. Vemos unas cabras siendo famosos que le llaman Standard Comics. En mi tiempo son monólogos. Cuando usted habla solo arriba de un escenario, se llama monólogo. Puto. Que le cambian el nombre. Otro. Tan, pero tan desafortunado, con tan poca gracia, con tan poco talento. No. Mire que hemos visto en veña cosas que realmente nos han dejado perplejas. Ahí hay una persona que puede ayudar. Ahí hay una persona que puede ayudar a crear. A decir, oye, mira, ¿cuál es tu línea? ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, yo te digo, no, no, no. Ándate por este lado, vamos a aprovechar tu lado, simpático. Porque hay unas minas que te dan ganas de prenderle fuego al escenario, Cata. Te dan ganas de prenderle fuego. Y cuando las criticás y te odian, y te odian, y te odian por años, de años, de años. Bueno, la autocrítica es importante en este rubro, Patricio. Claro. Entonces, yo lamento lo de Mauricio. Le mando un abrazo con todo mi cariño, con todo mi aprecio que yo tengo por él. Y con mi admiración, porque yo admiro mucho a Mauricio. Yo nunca tuve relación con el otro señor, para nada. En lo más mínimo, no tengo idea de los antecedentes de las peleas. Escuché una versión de Natalia Cuevas. No tengo por qué no creerle a la Natalia. La conozco muchísimo también. Pero yo me refiero exclusivamente a Mauricio. Mauricio es un caballero, un tremendo compañero mío de trabajo. Muy responsable y muy educado para tu conocimiento. Entonces, lo lamento, lamento que se tenga que ir, lamento que los escándalos que llevaban a este otro señor, y para allá, para acá, hermano, tú sabes que, tú sabes cómo es pronto. Bueno. Bueno. Bueno.